Mira esta camiseta de basquetbolista, la puedes conseguir de manera gratuita, si la quieres pues quédate en el video, porque yo te mostraré como obtenerla pero primero pongamos la intro. Volvemos al juego Dunkin Simulator, en la descripción te dejaré el link del juego así que le damos play. Una vez empecemos el juego, spoiler, tendremos que mejorar nuestras estadísticas, para eso vayamos a la tienda que se encuentra a la izquierda del túnel. Cuando estén en la tienda tendremos que mejorar 3 cosas específicamente, y eso serían, precisión, alcance, y enfoque obviamente para mejorar estas cosas nos costará dinero. Bien, una vez que hayamos mejorado las estadísticas, ahora si comencemos con el video. Una vez estando en el inicio, tenemos que volver a meternos al túnel de Liberty Court, pero bueno como me da pereza tener que pasar por un pequeño largo camino pues usaré el teletransportador. Cuando estén del otro lado ahora tendremos que hablar con Rebecca que estará en la cancha. Interactuamos con ella apretando la tecla, F, y nuestra primera misión consiste en encestar 3 pelotas al 100%. Para eso deberán de apretar el botón con el que saltan la cual sería la tecla, espacio, abra una barra y una flecha, debemos de soltar la flecha cuando esté en el color verde para tener el 100%. Guay, soy muy malo mejor cortaré las partes en donde encesto para que no sea muy largo. Misión terminada, para terminar la misión deberán de apretar el botón que dice, hecho, y ahora vamos con Rebecca. Segunda misión, destruir un aro de tiempo. El aro de tiempo aparecerá de manera aleatoria en la cancha, y bueno sería este aro que está flotando, para destruirlo deberán de meterle unas cuantas pelotas. Misión terminada, tercera misión encestar un balón a 60 pies. Para hacer esta misión deberán de colocarse detrás de esta enorme línea blanca y deberán de encestar 3 balones. Tercera misión acabada, cuarta misión recolectar 10 orbes. Los orbes aparecerán en la cancha de manera aleatoria y las identificas de esta manera. Quinta misión comprar unos zapatos. Los zapatos se encontrarán en frente de Rebecca así que vamos a comprarlos. Para poder comprar los zapatos pulse en la tecla B, o no, no tenemos dinero porque somos pobres. Ya ya, basta de tonterías, para conseguir dinero, la cual sería este de aquí, debemos de conseguir más orbes, o simplemente encesten muchos balones. Ahora si ya podemos comprar esos zapatos. Sexta misión, encesta un balón en llamas. Para que estemos en llamas deberemos de meter 2 o 3 balones al 100% seguidas sin tener que fallar una. Séptima misión, encestar 5 balones con los zapatos puestos. Para ponerse los zapatos deberán de darle click a las 3 rayitas de aquí, después al icono con el dibujo de un zapato. Luego seleccionan sus zapatos y las equipan. Ahora si a encestar balones. Octava misión, encestar un balón mientras estás en el círculo de cash por 2. Aparecerá un círculo amarillo de manera aleatoria en la cancha así que solo nos paramos en el círculo y encestamos. Y listo misión terminada ya tenemos el objeto en nuestro inventario. Aquí les muestro que ya tengo el objeto en mi inventario. Chao hasta la próxima. Chau.